El equipo está cogiendo sensaciones, después de dos meses sin entrenar, yo las veo bien, pero una cosa es que estén bien porque es un equipo hecho, es un equipo muy unido y muy trabajador, y otra cosa es que tenemos un partido que es muy importante. Pero el equipo está contento, además sumamos las incorporaciones tanto de Isa como de Paula, que dan una mucha experiencia y otra mucha alegría, a ver qué pasa. Volvíais a entrenar un poco sin saber los grupos y demás, ya están los grupos confeccionados, tenemos un sistema de competición, ¿qué valoración puedes hacer un poco de lo que esperas? Bueno, pues espero una segunda fase muy igualada, donde hemos aprovechado estos dos meses para ver prácticamente a todos los equipos, y la sensación es que no hay nadie que sea muchísimo mejor que los demás, que todo el mundo puede ganar a cualquiera, y que serán partidos, y una fase que se decidirá por muy poquitos detalles. Seguramente los de Murcia tienen cierta ventaja por no haber parado, pero entrenar sin saber cuándo vas a jugar tampoco es la mejor manera de entrenar. No sé, mucha incertidumbre como este año, pero lo que es seguro es que será una segunda fase muy divertida. Sí, es cierto que es todo muy rápido, pero también tienes cierto margen porque pasan dos. Entonces, claro, no es lo mismo seis partidos y pasa uno, donde no hay margen, un error lo pagas, pero aquí un error puede ser solucionado porque, bueno, porque pasan dos. En nuestro grupo en concreto, bueno, pues hay un coco que es... Un partido puede venir con cinco jugadoras de Liga Femenina 2, pero es vacible, y al Real le ganó, y es vacible, exactamente igual que los demás. Nosotros veníamos en buena racha y, bueno, pues el COVID corta la racha, pero solo no tiene transferencia a la segunda fase. Y Pedregal, que es el equipo sorpresa, que tiene todo lo que a ganar y nada que perder, y que además paga para su casa. Y por último, nos ponemos esta semana de Cartagena, que da la sensación, viendo en el vídeo, que va medio gas. Esta primera fase se la ha tomado de preparación para la segunda, porque ya sabían que se metían segura. O sea, pero, como te he dicho antes, pero partido sin un igualado y sin un igualado.